¡Ahí está! Muchas gracias, Francis, y gracias a Jean, bueno, Curbio se retiró, a Carolina, y gracias a los amigos televidentes. Miren, además de que hoy es Día del Agricultor, hoy es Día de la Familia, ojalá y no pase desapercibido, porque he visto pocos comentarios con relación al hecho de que hoy se celebra el Día de la Familia. Es un día importante, quizás uno de los días más importantes, porque lo único que nos pertenece en realidad es nuestra familia, sobre todo la familia propia, y lo único que es más importante que casi todo en la vida es la familia. Por eso ustedes ven que hay gente que hace todo tipo de sacrificios para que su familia esté bien, por eso ustedes ven que uno se pelea con sus hermanos, y se baja los puños, y se dice de todo, pero al final termina pensando lo siguiente, ¿Qué vaina? Pero es hermana mía, o es mi hermano. Entonces, es algo muy importante en la vida de los seres humanos. Amado. Además de que la familia es el... Señor, dígame. Discúlpame, tú sabes que hoy coloqué en Instagram, si de algo estoy seguro, que la felicidad del hombre se acrecienta cuando tiene una familia unida, hoy feliz Día Internacional de la Familia. Oye, si el hombre, si tiene dificultad en la casa, en la familia, no anda bien. Así mismo. No afecta en todo. Yo, por ejemplo, yo, por ejemplo, tengo una situación que tiene mucha gente, y es que yo tengo familia, yo tengo hijos de dos matrimonios, y lógicamente eso implica una situación que a veces crea problemas en ciertas familias. Y en mi caso no ha sido así. Y agradezco mucho a mis hijos, sobre todo, el hecho de que ellos mantienen la relación, se comunican, y se tratan como tal. Se tratan como tal. Y cada vez que hemos tenido oportunidad de juntarnos, de reunirnos, antes lo hacíamos todos los fines de semana, pero luego ya mis hijas grandes, ya cada quien profesional, por ahí, pues bueno, esta tradición fue cayendo un poco, pero siempre aprovechamos momentos especiales para reunirnos. Cada vez que nos juntamos, lo primero que le planteo es eso. Recuerden siempre que ustedes son familia, y lo más importante de una familia es mantenerse unida en cualquier circunstancia, porque en cualquier circunstancia alguien va a buscar una solución, a sugerir una solución, o a hacer cosas para conseguir una solución al problema que sea. Así es que felicidades a todas las familias dominicanas, sobre todo en esta situación tan particular en la que nos encontramos, donde hemos tenido la oportunidad, a ver de manera obligatoria, mucha gente que ha tenido que estar reunido con su familia, quizás no era su costumbre, pero en este momento es el tiempo de valorar adecuadamente la familia. Felicidades a la familia dominicana, el primer núcleo social, ¿no? Mire, hay una noticia que me llama la atención, y veo a muchos comentarios, pero eso no le diera de llamarle la atención a nadie, y es el hecho de que don amable Aristi Castro, el rejuvenecido amable Aristi, acaba de enviar una carta al Partido de la Liberación Dominicana, rompiendo de manera unilateral, un acuerdo que había hecho en febrero, en febrero de este mismo año, había hecho un acuerdo el Partido Liberal Reformista, que es el que lidera el señor amable Aristi, y escuché un comentario de alguien en uno de esos programas famosos de la capital, que decía que amable ha sido un saltador de una organización política, y ciertamente ha sido así, amable se presenta en cierto modo el político con intereses claros y definidos, pero intereses personales, y eso lamentablemente no ayuda al desarrollo de la política, sobre todo en un país que necesita mucha orientación y mucha honestidad en el manejo de la política. La política es el ejercicio del bien común, por eso mucha gente entre nosotros confunde política con partidarismo, que no es lo mismo. La política básicamente es el ejercicio del bien común, y se asume que los partidos políticos tienen la función de propender al bien común, por lo tanto, cuando un partido actúa y acciona, está actuando políticamente, pero también cualquiera que no tenga partido pueda actuar políticamente. Lo que pasa es que entre nosotros, como no le pedimos cuentas a nadie, no le pedimos cuentas a nadie, indudablemente que dejamos pasar las cosas, sobre todo porque nos convence en fácil, el dominicano es muy bullanguero, y le gusta una bulla, le gusta un can, como decía Cuquín en un video de anuncio, al dominicano le encanta un can, y aquel que no da el can, aquel que no da la oportunidad, la rumba, pues entonces ese es el bueno. Y ahora le han agregado un dinerito, le han agregado un picapollo, le han agregado una serie de cosas. Pero si usted se pone a ver, amable a mí, quizás fuera uno de los políticos dominicanos, parte de la historia muy lejana ya de nuestros partidos, por todas las veces que ha hecho eso que acaba de hacer ahora, con el partido de la liberación dominicana. Él dice lo que no debe decir la política, ni el ejercicio de la política. Y ojalá nuestras nuevas generaciones, que están viendo esto, se den cuenta de eso y logren no seguir a personas de esa actitud, y logren, digamos, modificar un poco la actividad política con la finalidad de que realmente sirva al bien común. Porque en definitiva, eso es lo que se necesita en una nación, propender al bien común. Y la única manera de propender al bien común es haciendo ejercicio. Y ese ejercicio político debe ser el más honesto de todos. Finalmente, quiero compartir con usted unos comentarios que vi, o sea, un comentario acerca de unos comentarios que vi, he visto en la lectura de los WhatsApp de nosotros, del programa de mañana. Y es que la gente dice, 15 días más. El tema no es 15 días más. O sea, la gente se está quejando de que le dieron 15, de que pidieron 25. El problema es el comportamiento nuestro. No pueden dar un mes, no pueden dar dos meses, o medio año, seis meses. Pero si nosotros no nos comportamos adecuadamente, vamos a tener esta pandemia por mucho tiempo. Y eso es lo que hemos venido insistiendo desde aquí, desde esta silla, y ustedes desde allá, desde el estudio, y desde sus sillas particulares, antes del estudio, pues indudablemente que hemos abogado por eso. Francia ha sido una especie de son voz clamante indecerto, en el sentido de que dígame a dónde estamos, dígame en qué lugar estamos. Y no hay forma, parece ser de decirlo, porque con este asunto se ha manejado, desde el punto de vista del Estado, desde el punto de vista del gobierno, se ha manejado a Sijun. Como digo yo, nosotros como buenos dominicanos, arreglamos la carga en el camino, y actuamos a Sijun. Es decir, de acuerdo a las circunstancias que se presentan. Lo que quiere decir que eso ha provocado un manejo inadecuado de la pandemia. Por eso decíamos en el tema colectivo de esta mañana que el problema básicamente está en que no hemos sido transparentes en el manejo de la información, no hemos sido transparentes diciéndole a la gente. La gente tiene un derecho constitucionalmente concebido, un derecho a la información. El Estado está obligado a informar debida y adecuadamente a la gente lo que está ocurriendo, lo que está pasando. Y más, en medio de una situación como esta, en la cual todos tenemos con más derecho, tenemos el derecho de que nos informen adecuadamente de qué está pasando. Por eso ustedes vieron que en un discurso el presidente dijo 40.000 pruebas y la gente dijo, pero ¿dónde están esas pruebas? Si todo el tiempo se ha venido diciendo que hemos estado haciendo menos de los 1.000 pruebas, bueno, eso resulta que estaban sumando pruebas de un tipo y pruebas de otra. Pero eso no se lo explicaron a la gente y al no explicárselo puede traer confusión. Lo cierto es que lo que nosotros como sociedad debemos de ver básicamente es lo siguiente. Tenemos obligatoriamente que asumir las debidas precauciones para poder manejarnos con esta situación de crisis y de pandemia. Con esta contaminación tenemos obligatoriamente que saber manejar y para eso debemos de cumplir con parámetros que es lo que la gente muchas veces no quiere cumplir. Y, señores, el tema de las consecuencias. Cada cosa debía de tener su consecuencia porque una de mis preocupaciones en la entrevista con Alex con Alex Soriano fue precisamente esa. ¿Podrá el comercio organizado o el comercio desocantado ¿podrá controlar los niveles de prevención necesarios para que la gente pueda acudir a su negocio? Esa es una preocupación. O sea, yo lo que estoy preguntándole a este joven dirigente comercial es ¿no podrá el comercio evitar que cada negocio se convierta en un poco en un pequeño poco de contaminación? Eso está por eso. Bueno, gracias, Amado por tu comentario del tema y ciertamente es buena esta es una observación en preguntarnos. Gracias.